Salimos pa' la cancha y metemos el triple de espalda Con un yoy en la boca, así la Jordan vamos en chanclas Yo me he llenado las panzas con la música, las placas Las cosas aquí no cambian, solo quemamos tapa La pasión blanca, yo soy líder de la banda Contro del equipo que no canta, son más gasta Seguimos detrás poniéndole trampa a la rata Porque el queso que tenemos, nene, es pura grasa Andalucía en la casa, ya se ve, sobran palabras Subimos pa' tu fiesta en un avión con material Se lo tiramos al público que no le falte na' La clica está en la casa, ya se ve, sobran palabras Salimentando nuestra energía Jugué con las pastillas, casi acabo la deriva Yo no soy ningún niga, pero matamos la liga Guárdate la gira que me clicaba pa' encima Tú quieres llevarte de lo mío un porcentaje Yo cerrando un trato con unos hombres de traje Tú quieres llevarte de lo mío un porcentaje Yo cerrando un trato con unos hombres de traje On va pas te tuer, on va t'allumer Si tu rentres dans l'quartier, les miens veulent te couper la tête On va pas te tuer, on va t'allumer Con las gafas Lupitón, en el punto puse un micro Nos pegamos como glue Son más vistos por la calle, chula, me sobraste y tú La de Blanc, aquí se fuma todo lo que llevo Siempre estoy bien rodeado, me junto con abogado Ahora apenas uso el móvil, eso me han aconsejado Casi dos mis panas nada me han dejado tirado Que pueden soportar que de repente me he pegado Se salvan unos pocos que siempre han estado a mi lado Convideas a tu hermano y Dios te va a mandar pa' abajo Me mudo pa' otro barrio y hago trato con los changos Siempre lo hice así, a mi me quieren todos los gallos Y banda del patio, la madre que los parió 500 pavos que cuestan nuestros zapatos 500 pavos que me he ganado en un rato 500 pavos que me he ganado en un rato Música 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 Música